En la quebrada de Humahuaca, donde ya comenzaron los festejos, esperan para el próximo fin de semana la llegada de decenas de miles de turistas dispuestos a carnavalear al más puro estilo andino, bailes, diablos, coplas, comparsas, harina, papel picado, espuma, cerveza, clericó, yerbeao, vino, comida y la omnipresente hoja de coca. Cada año se suman interesados en vivir el ritual que en el 2011 rompió todas las previsiones. Sobre eso habla Adrián García del Río, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy. Con la aceptada decisión de los feriados largos, el turismo regional es muy importante, o sea, las provincias aledañas, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, movilizan mucho turismo en los feriados largos. Esa es una idea muy importante para nosotros del sector turístico desde el Gobierno Nacional. El fenómeno carnaval del año pasado se da debido fundamentalmente a que se toma el carnaval como feriado nacional. Eso sin duda ha permitido que el salteño, el tucumano, el santiagueño, el cordobés, que conoce la Cámara de Uruguay, que sabe cómo era el carnaval, venga masivamente. Lo mismo que por supuesto mucha gente del resto del país. Ese fenómeno se ha dado el año pasado, fundamentalmente, solamente el año pasado. Antes venía mucha gente, pero el año pasado ha sido explosivo y ha sido realmente exponencial. Es que la quebrada, declarada en el 2003 Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, atrae jóvenes que en grupo o solos llegan mayormente a Tilcara para conocer y también para trabajar. Tanto Tilcara como el resto es que es tanto familiar como para venir con amigos. La primera vez que vine fue con mi familia y encontré muchas cosas que hacer. Y ahora vengo con mis amigos y también tengo algunas cosas que hacer. Tilcara es lleno de gente hermosa, la cultura, todos te reciben bien, hay buena energía. Ver a los chicos sorprenderse, alegrarse es único e impagable. Y si el año pasado fueron desbordados, el intendente Félix Diaga Pérez cuenta cómo planean resolverlo en este 2012. Esta vez estamos trabajando mucho en el tema del estacionamiento, en el lugar que pueden estacionar de las calles, en otras no, derivadores inmediato y con rapidez, que en carnaval los colectivos grandes no van a ingresar al pueblo, van a quedar en la ruta para que hagan su traslado de gente caminando o bien en una traffic hacia el pueblo. Y lo demás, lo mismo va a ocurrir también con los amigos que hacen las comidas, las tortillas o lo que pueden brindar. Y lo otro es el tema preocupante que fue de ese tiempo, el agua. Para los pobladores hay un cambio rotundo. El tilcara de antes no solo era tranquilo y pacífico, era familiar. La familia venía, el niño, todos vivían tranquilos. Esta es típica donde la gente va a sacarse las penas, a dejar su cansancio del año. El tilcara de antes era tranquilo, muy lindo verlo, el caminar por la tarde o por la mañana. Pero lo que importa es que el carnaval, personificado en el diablo al que sacan de las entrañas de la madre tierra, desde el sábado y por una semana, andará suelto. Todo es una atracción, es un compartir de cosas, aparte de brindar, es un compartir de sentimientos, de lo bueno del carnaval. Y eso va convocando más, más el compromiso de los tres años, que tenés que estar en la comparsa, que tenés que estar en la agrupación, en los encuentros. Y bueno, viene primero el hombre o la mujer, pues la familia, los chicos, el amigo. Y bueno, eso va sumando diariamente que los carnavales es un brindar de cosas en la calle, en los clubes, en las peñas, en las invitaciones de los vecinos. Y creo que eso no se tiene que perder porque es un ambiente cultural tan grande y tan importante.